Durante largo tiempo, laboratoristas que tienen su local ubicado frente al ingreso del Centro de Salud Los Rosales evidencian inconvenientes debido a la labor que ejecutan captadores de pacientes en el sitio. Indican que los laboratorios para los que estas personas trabajan quedan más distantes del centro. Sin embargo, se llevan a los pacientes tras la constante insistencia de prestarles sus servicios, según indicó Luis Campos, propietario de un laboratorio del lugar. Estamos en la inconformidad de que hay captadores de pacientes justo en la entrada del subcentro de Los Rosales, la cual nos perjudica ya que nosotros estamos al frente y los pacientes se los llevan prácticamente cogidos de la mano o obligados a su institución que queda más alejada de nosotros. Aunque no existe impedimento para que los enganchadores realicen esta labor en los exteriores de los centros de salud, para Carlos Tobar, quien trabaja en uno de los laboratorios de la zona, el accionar de los captadores es muchas veces agobiante, lo que no les permite a los usuarios escoger con libertad el lugar en donde desarrollar sus requerimientos médicos. Además, asegura que muchas veces ingresan hasta los centros y desde el interior llevan a los pacientes a los laboratorios lejanos a la casa de salud. He notado que incluso los señores de seguridad, ellos permiten que ellos ingresen. Tal vez uno como familiar de algún paciente que esté ahí, no le permiten, pero a los señores captadores sí le permiten. Entonces ellos sacan los pacientes desde la parte de adentro del subcentro y los sacan para afuera y ya encaminarlos a su laboratorio de donde ellos, para la cual prestan servicio. Bajo este panorama consultamos a los usuarios su opinión sobre la presencia de estas personas y los servicios que ofrecen a los pacientes. Los pacientes manifestaron sentirse incómodos y en muchas ocasiones agobiados con tanta información e insistencia. Es algo que incomoda. ¿Usted cree que las autoridades al respecto deberían tomar cartas en el asunto para evitar este tipo de inconvenientes en los exteriores de los centros? Por un lado sí. Por un lado sí, porque a veces uno nadie sabe qué mismo persona es o cómo lo vayan a tratar a uno o qué mismo le vayan a hacer a uno. Sí es un poco molesto, la verdad, porque a veces estamos con prisa, ¿no? Entonces a veces como que te agobian por tantos precios que tienen cada tipo de estos locales. Ante las versiones de los laboratoristas, en cuanto al ingreso de estos captadores de pacientes en el centro de salud, las autoridades desmintieron este hecho y enfatizaron que se mantiene el control en la parte interna.